Otra noche especial dominicana acá en Bogotá en el Metropolitan Club, merengue, tabaco y ron. Este símbolo, estos símbolos de la República Dominicana como que están muy de moda por estos lados. Pues esa es otra fiesta de la que organiza nuestra embajada para celebrar nuestra dominicanidad y celebrar estos tres símbolos maravillosos que disfruta tanto la gente. Nuestro folclor, el merengue, nuestro cigarro, el tabaco maravilloso tan halagado en el mundo entero y qué decir del ron dominicano que le gusta tanto a estos suramericanos. Por eso esta noche es muy especial porque además ha sido muy amplia con reconocimientos especiales como por ejemplo el que le hicieron al maestro Wilfrido Vargas también por su trayectoria. Acá en Colombia y el amor que le tienen los colombianos y a un comunicador y periodista de mucha trascendencia que es un defensor de la cultura dominicana, don William Vinasco. Así que esta noche ha sido maravillosa sin lugar a dudas y quiero presentarle un poco de las incidencias, de cómo ha sido este recorrido de esta noche especial dominicana en Colombia con nuestros símbolos. El merengue, el tabaco y el ron. Don Efraín Guerra, nuestro embajador encargado en estos momentos acá en la embajada dominicana en Colombia. Pero además lo quiero decir públicamente ante los medios que siguen nuestro trabajo, el creador del concepto de merengue, tabaco y ron en las embajadas. Eso data del 2009, le recuerdo ahora como si fuera a este momento la primera fiesta que usted hizo de esa, don Efraín. Claro, eso fue en Corferias donde tú estuviste también y estaba Briune y Garavito, estaban muchas personas y en ese momento se llamó tabaco y ron. Tabaco y ron nada más. Porque eran los productos que nosotros queríamos introducir en Colombia. Pero en la medida del tiempo nos hemos dado cuenta que el tabaco y el ron sin el merengue no funciona. No es nada más. Las tres patas. Correcto, correcto. Y ya van muchos merengue, tabaco y ron. Pero muchos, muchos. ¿Y en las otras embajadas que usted ha estado también han hecho noches de merengue, tabaco y ron? No, en las embajadas que he estado, Argentina, demasiado lejos, demasiado frío, es otro mundo. Uruguay, tampoco. Todas las veces que he estado aquí en Colombia he hecho un tabaco y ron, merengue, tabaco y ron. Pero hoy con un componente especial, el maestro Wilfrido Vargas, usted lo trae para este homenaje, un dominicano o colombiano, como lo queramos llamar, que aman en este país. ¿Y esa idea? Sí, oye, ¿qué es lo que pasa? Wilfrido es la figura del merengue de este país. Además, vivió muchísimos años. Entonces, se nos ocurrió traer de este santo domingo a Wilfrido para entregarle una medalla como el embajador del merengue, el más internacional. Y aquí en Colombia ni se diga, es un ídolo, un ídolo, sí. Y a don William Binazco, un comunicador entregado a la cultura dominicana y antillana. ¿Qué bonito es eso? Mira, yo conocí a William hace tres años. Y fui a una actividad que hacía nuestro hermano Julio César Mordán en turismo, de un torneo de golf. Él invitó a William Binazco y a mí me impresionó esta persona. Cuando él terminó de hablar, yo hablé primero, invitado por turismo para que hablara por la embajada. Y cuando yo oí a esta persona, me impresionó. ¿Cómo sabe de nuestra cultura? Pero no es solamente la impresión que da de su voz, es que ama el merengue, es que ha internacionalizado de verdad, no solo la música caribeña, lo que nos importa, el merengue, a través de tantas emisoras que él tiene. Yo no creía que iba a venir, y vino. Y fue de los primeros que llegó. Y lo recibió con mucho amor. Pues me toca decirle que después de más de 12 años de que usted iniciara Tabaco y Rón y que ahora es merengue, Tabaco y Rón, sea un símbolo de las embajadas y de las instituciones en el mundo que representan nuestra cultura. Ojalá, ojalá que las otras embajadas, porque esto no es imitación, esto es dominicanidad, el hecho de que hagamos todos unísono, al unísono, esta fiesta a la dominicanidad. Nuestro embajador encargado, y que yo pido a grito herido y a voz alta, que ojalá lo dejen de embajador por mucho tiempo. ¡Ay, lo metí al medio! No, sí. ¡Ay, qué pena! Pero usted se lo merece. Es una persona que le ha dedicado su vida y su talento a resaltar la dominicanidad. Y quién mejor que usted para eso, además que está aquí en Colombia, y lo está haciendo muy bien como encargado de negocio. Así que que me lo dejen permanente. Edita esa parte. Noche de merengue, Tabaco y Rón en nuestra embajada dominicana acá en Colombia, organizada y creado este concepto por este señor, que mucha gente conoce en República Dominicana y acá, don Efraín Guerra. Gracias, Carol, gracias de todo. ¡Que viva la dominicanidad! La embajada de la República Dominicana aquí en Colombia ha tenido la iniciativa de retratarnos, de hacer una semblanza de nuestra indiosincrasia, de nuestra cultura. Y se nos ha pintado como el país de moda, el país de donde sale un merengue que ha conquistado a todo el mundo. Y a mí se me hizo una especie de reconocimiento en nombre de lo que hago, que es el merengue. Estoy muy feliz. Quiere decir que a todos los merengueros, a todos los dominicanos, un saludo en mi vocería para todos los dominicanos de parte de Colombia. Quiero que miren lo que me ha pasado hoy. Ha sido un honor para mí que la embajada de la República Dominicana en Colombia haya tenido este detalle, que me llena de emoción y de alegría por un país que llevo en el corazón. De verdad que me encanta todo lo que se vive en la República Dominicana, sus playas, su belleza, el golf que amamos tanto también, los escenarios, el ron, el tabaco, pero sobre todo esa gente adorada que se metió en el corazón de América. Los colombianos admiramos a quienes como dominicanos nos han regalado su talento, su música. Y parte de nuestro folclor ya se identifica demasiado con el dominicano. Gracias de corazón para quienes en la embajada de la República Dominicana en Colombia han querido distinguirme con este detalle. Y seguiré en nuestro país disponiendo de esa música que ya se tomó al mundo, el merengue dominicano. Y esta noche, que no nos esperen en la casa. Bueno, nosotros somos de ZR Cigar y estamos apoyando el evento de la embajada dominicana, merengue, tabaco y ron, como una manifestación de la cultura neta del pueblo dominicano. Gracias por estar aquí. Los antiguos decían que lo mejor que podía experimentar un hombre eran el néctar y la ambrosía. Los tabacos dominicanos son el néctar y la ambrosía, pero con el sol del Caribe. Nada mejor que él. Y aquí con esta hora termina nuestra noche de merengue, tabaco y ron. Cada año se supera. Realmente es un evento hermosísimo que nos dan todas las embajadas y todas las instituciones que tengan que ver con la cultura mexicana lo apliquen a sus actividades. Porque los extranjeros, los de los países, realmente lo disfrutan mucho. Esos tres símbolos de la cultura dominicana. El merengue, el tabaco y el restaurante. Hasta la próxima. ¡Gracias!